La historia de la COVID-19 Primero yo fui familia y me interesó el proyecto porque se trataba de trabajar con personas en extrema pobreza. Después pasé a hacer enlaces y en el 2011 ingresé como supervisora a través de las capacitaciones. De Estela siempre se ha hablado positivo porque ella siempre ha sido una comunitaria entregada en todo su trabajo. Un curso que uno haga le puede dar alguna ayuda en la casa económica, puede abrirle puertas que a veces uno cree que no tiene toda la puerta cerrada, pero si uno se capacita y estudia no importa la edad. Estela es una mujer luchadora, emprendedora, que si está dispuesta a algo lo cumple, que te ayuda en cualquier cosa que te tenga que ayudar. Entonces para yo capacitar más personas yo tengo que estar capacitada para saber de qué le estoy hablando. Si yo voy a enseñarles a cómo se hace eso, yo tengo que estar capacitada de qué se hace ahí. En lo personal yo he conseguido muchos logros. He conseguido ser una mejor persona. Puedo ayudar a más personas. Pienso ir a la universidad a estudiar psicología. Esas artesanías que yo hago me han ayudado mucho porque yo puedo ir ahorrando para mejorar mi vivienda. Con ayuda de mi familia y mi esposo y las artesanías que yo hago he podido ahorrar para fabricar mi vivienda digna. La doctora Cedeño de Fernández es mi comadre porque me dio la oportunidad de yo aprender un oficio. Yo la considero por eso mi comadre porque me ayudó a capacitarme a servir más a la comunidad. Mis sueños son varios. Seguir superándome como persona para poder ayudar a más personas. Capacitándome cada día más. Lograr que mis hijos sean buenas personas y sean profesionales para servir. Seguir ayudando a mi esposo para que sigamos siendo una familia unida. Si la familia está unida, ahí está la fuerza.